hola bienvenidos al canal el día de hoy les traigo esta coneja ya tenemos varios tutoriales de conejitas en el canal este es un diseño diferente me lo encargaron como pedido y pues quise grabárselo está tejida solamente con dos colores que es el rosa y el beige que utilicé de la marca sinfonía y el rosa de la marca la abuelita los ojitos de seguridad son del número 9 necesitan muy pocos materiales solamente esos dos colores ya sea el de la base y el del vestido los ojitos del 9 una aguja lanera relleno sintético y para las orejitas tantito rubor o sea maquillaje y una brocha espero que les guste y me acompañen a tejerla no había mencionado que está tejida con un gancho de número 2 si sonados por aquí los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que les avise cada que suba nuevo vídeo también les agradecería si me regalan un like en cada vídeo para que les llegue a más personas estoy utilizando este color que es beige de la marca sinfonía en la cámara se ve como más amarillo pero es un tono beige creo que es el color arena si no me equivoco vamos a tomar nuestro hilo y hacemos un anillo mágico dentro del anillo voy a tejer seis puntos 1 2 4 5 vamos a cerrar y la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos 1 2 un aumento en cada punto 3 4 4 y 6 en la vuelta número 2 nos queda un total de 12 puntos la vuelta 3 voy a hacer un punto y un aumento un punto un punto un aumento un aumento así por toda la vuelta y vamos a hacer un punto y vamos a finalizar con un total de 18 puntos y vamos a finalizar con un total de 18 puntos ahora la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos y un aumento y un aumento 2 aumento y un aumento al finalizar esta vuelta vamos a hacer bueno nos queda con un total de 24 puntos y la vuelta 5 vamos a tejer 2 puntos y un aumento 3 puntos y un aumento 3 puntos y un aumento en toda la vuelta finalizando con un total de 30 puntos vamos a hacer la vuelta número 6 tejiendo 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento 1, 2, 3, 4 aumento voy a continuar haciendo en toda la vuelta 4 puntos y un aumento finalizamos con 36 puntos y enseguida tejemos de la vuelta 7 a la 9 36 puntos van a hacer un total de 3 vueltas más hacemos la vuelta número 10 tejiendo 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento 1, 2, 3, 4, 5, aumento así hasta terminar nuestra vuelta con un total de 42 puntos y la vuelta número 11 y 12 vamos a tejer 42 puntos en cada vuelta la vuelta número 13 voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y un aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento así hasta terminar nuestra vuelta con un total de 48 puntos y tejemos de la 14 a la 17, 48 puntos en cada vuelta al terminar la vuelta número 17 tendremos una pieza así le voy a colocar los ojitos de seguridad entre la vuelta 13 y 14 con 9 puntos 7 puntos de separación 7 puntos de separación y los ojitos son del número 9 voy a utilizar color rosa y lo voy a poner en una aguja lanera este rosa es de la marca La Abuelita es el mismo tono que voy a utilizar para el vestido pero ahorita vamos a hacer la nariz va a hacer entre la vuelta 15 ahí voy a poner la nariz con 2, 4, 6 puntos y lo voy a pasar tres veces y ahora en el centro o tratando de que sea en el centro pasamos nuestro hilo y lo voy a bajar bueno aquí me quedo chueco lo voy a acomodar y ya lo bajé hago un nudo en la parte de adentro continuamos con el tejido vamos a hacer la vuelta número 19 tejemos 1 2 2 3 4 5 6 puntos y una disminución 6 puntos 1 2 3 4 5 5 6 6 disminución continuamos en toda la vuelta finalizando con 42 puntos en la vuelta 19 hacemos 1 2 1 3 4 5 disminución 1 2 3 4 5 disminución 1 2 3 3 4 5 disminución así continuamos finalizando con 36 puntos la vuelta 20 hacemos 4 puntos y una disminución en toda la vuelta finalizando con 30 puntos la vuelta 21 hacemos 3 puntos y una disminución terminamos con 18 puntos y la vuelta 2 perdón la vuelta de 3 puntos y una disminución 24 puntos terminamos la vuelta 22 hacemos 2 puntos y una disminución con 18 puntos terminamos y la vuelta 23 un punto y una disminución con 12 puntos terminamos vamos a hacer la vuelta número 24 tejiendo 12 puntos 1 en cada punto 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ahora la vuelta 25 vamos a hacer 12 a 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 11 y 12 y 12 ahora en la vuelta número 25 vamos a hacer un punto 12 y no lo voy a cerrar con el color rosa voy a hacer cambio de color el rosa o el tono que eligieron para el vestido y estaré tejiendo 23 puntos bajos 12 y este punto de más en color piel para que no quedara tan cerca de los ojos como yo se los puse muy aquí muy a un lado del cambio de color es por eso que lo tejí pero si ustedes los tienen en una buena con en una buena posición los ojitos pueden tejer la vuelta normal vamos a hacer la vuelta número 26 tejiendo 1 2 3 3 puntos y un aumento 1 2 3 y un aumento así hasta finalizar nuestra vuelta con 30 puntos tejemos de la vuelta 27 a la 31 un punto en cada punto de los cuartos de los 30 que tenemos de la 27 a la 31 en la vuelta número 32 vamos a tomar la hebra de la parte trasera y estaremos haciendo puntos bajos para marcar este relieve y aquí podamos hacer la parte del vestido haremos esta vuelta así y de la 33 y la 34 la vamos a tejer tomando el punto completo en la vuelta 35 voy a tejer 22 puntos más porque los objetos me quedaron a un lado entonces se le va a ver mucho el cambio de color para que quede más en la parte de atrás miren porque no está como que no hay mucha distancia por eso le tejí los dos puntos y ahora estaría haciendo con el otro tono un punto bajo en toda la vuelta y la número 36 la tejemos de un punto en cada punto le van colocando relleno ya podemos cortar la hebra color rosa y le colocan relleno igual si le quieren poner alguna zonaja estaría perfecto miren quedado así a este lo voy a utilizar para de hecho para una zonaja y le voy a hacer como el juego de la zonaja y la conejita voy a hacer la vuelta 37 tejiendo 1 2 3 puntos 1 2 y una disminución 1 2 3 disminución 1 2 3 así hasta terminar nuestra vuelta con un total de 24 puntos y vamos a seguir disminuyendo la vuelta 28 hacemos 2 puntos y una disminución finalizando con 18 puntos la vuelta 39 la vuelta era la otra era la vuelta 38 esta la vuelta 39 con un punto y una disminución finalizando con 12 puntos y la vuelta 40 hacemos 6 disminuciones le colocan relleno en esta parte le recomiendo que se lo pongan entre la vuelta 38 y ya en la 39 por si les hace falta un poco vamos a cerrar ya por último con el hilo que nos sobró y una aguja lanera como ya les he explicado anteriormente tomando uno de los lados de cada punto vamos a pasar todos por la aguja y el hilo vamos a pasar todos por la aguja y el hilo ya tengo los 6 ahora voy a cerrar paso por el centro la aguja cerramos aquí perdemos nuestro hilo voy a cortar la hebra voy a cortar la hebra y algo así se tiene que ver el cuerpo tenemos nuestra muñeca la vamos a poner de cabeza y colocamos nuestro hilo porque vamos a hacer vamos a hacer la falda aquí yo tengo el cambio de color de donde inicia la vuelta pero como queda muy enfrente le voy a recorrer 3 puntos y en el cuarto voy a colocar mi gancho esto es para que no se note tanto lo del cambio de color el cambio de relieve igual no creo que quede mucha marca pero no quiero que si es que queda este por enfrente voy a hacer cadenas tejemos 2 pero que no puedo ponerle bien el hilo hacemos 2 cadenas tomamos lazada y vamos a hacer una vareta voy a hacer 2 cadenas y en ese mismo punto voy a hacer 2 varetas 1 1 2 voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer una vareta ahí mismo tejo otra vareta 2 cadenas 2 y en ese mismo punto 2 varetas saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer 2 varetas 2 cadenas 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer 2 varetas y 2 varetas saltamos un punto y hacemos lo mismo 2 varetas 2 cadenas 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer nuevamente 2 varetas voy a seguir este patrón por toda la vuelta vamos a hacer la vuelta 2 aquí donde iniciamos nuestra vuelta con las 2 cadenas voy a hacer un deslizado y una cadena me voy a pasar al centro en donde están las 2 cadenas hacemos 2 cadenas una vareta 2 cadenas y 2 varetas hacemos el mismo procedimiento que en la vuelta anterior solo que aquí va a ser en el centro donde hicimos las 2 cadenas 2 varetas 2 cadenas 2 varetas al finalizar van a hacer un deslizado y suben con 2 cadenas 2 varetas al finalizar van a hacer un deslizado y suben con 2 cadenas y hacemos el total de vueltas que ustedes quieran yo voy a hacer 3 vueltas con esta llevamos una la que iniciamos sería la 2 y haré una vuelta más aquí en la vuelta 3 para terminar voy a hacer un deslizado en donde están las cadenas las cadenas con las que subimos cada vuelta y una cadena más para cortar nuestra hebra vamos a perder con una aguja este hilo que nos sobra si quieren la falda más larga le pueden dar más vueltas para hacer las piernas vamos a comenzar con un anillo mágico del color que quieran los zapatos y dentro del anillo voy a tejer 6 puntos 2 3 4 5 6 voy a cerrar y haré 6 6 aumentos y ahora voy a tejer de la vuelta 3 a la 5 un punto en cada punto de los 12 que tenemos 4 5 6 7 de esta forma hasta la vuelta número 5 en la vuelta número 6 vamos a hacer cambio de color estaremos tomando el tono de la piel en este caso el mío es el beige que yo estoy utilizando para mi coneja y voy a tejer con este tono de la vuelta 6 a la vuelta 16 un punto en cada punto cortamos ya la hebra color rosa que ya no necesitamos tenemos hasta la vuelta 16 le colocan relleno para la vuelta 17 vamos a cerrar esta parte uniendo los dos lados y hacemos puntos bajos de esta forma la vuelta 17 en la 18 vamos a girar y tejemos 6 puntos en la siguiente vuelta en la 19 vamos a girar este punto no lo tejemos y en el segundo hacemos un punto bajo y aquí donde me faltan dos puntos salto este y tejo aquí en la esquina para hacer como una disminución y que quedaran solamente 4 puntos vamos a cortar esta hebra si tiene que ser larga y tejemos otra pieza igual para unirlas vamos a tratar de que esto quede en donde no se vea el cambio de color tratamos de que estén centradas y con el hilo que nos sobró y una aguja lanera vamos a darle unas puntadas que es vale no 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 así y con la otra también hacemos lo mismo dándole unas puntadas el hilo que nos sobra lo aseguramos bien y después lo cortamos para hacer los brazos necesitamos el color piel hacemos un anillo y dentro voy a tejer 7 puntos 4 5 6 7 cerramos el anillo y la vuelta 2 de la 2 a la vuelta 10 vamos a tejer 7 puntos bajos 4 5 así de la vuelta 2 esta sería la 2 a la vuelta número 10 vamos a hacer la vuelta número 11 cambiando de color al color del vestido tejemos los 10 puntos los 7 puntos la vuelta 11 y la vuelta 12 en la vuelta número 13 vamos a unir igual que lo hicimos en las piernas tomando 2 puntos de cada lado y una cadena tejemos otra pieza igual para estas manitas no les puse limpia pipas porque son para una bebé y como son muy delgadas tampoco le puse relleno aquí donde está el cambio de color tratando de que quede como a la altura de los ojitos aquí donde terminan los ojitos ahí voy a comenzar a unir igual que como lo hice en las piernas y para hacer las orejas ya por último tejemos un anillo mágico dentro del anillo voy a hacer 6 puntos 1 2 3 4 5 6 voy a cerrar y la vuelta 2 hacemos 6 puntos 1 1 2 3 4 5 6 la vuelta 3 vamos a hacer un punto 1 2 3 5 6 y un aumento lo vamos a repetir 3 veces un punto aumento y vamos a tener un total de 9 puntos doce puntos y tendremos un total de 12 puntos la vuelta número 5 hacemos un punto en cada punto de los 12 que tenemos en la vuelta 6 vamos a hacer un punto y un aumento un punto aumento así hasta terminar la vuelta con 18 puntos y tejemos de la vuelta 7 a la 13 un punto en cada punto de los 18 que tenemos ahora vamos a hacer la vuelta 14 que es uniendo como hemos unido las otras partes tomando los dos lados haciendo puntos bajos hago una cadena al finalizar y corto la hebra vamos a tejer dos piezas igual les puse un poco de rubor como se lo ponemos en las mejillas y vamos a unir con la aguja lanera y el hilo que nos sobró y éstas se las voy a poner aquí cerca del anillo mágico estas van a ser las puntadas que ustedes crean necesarias para que quede bien colocada y no se le estén moviendo y más si son para una bebé necesitamos dejarlas bien reforzadas miren están cerca del anillo mágico y así es como quedan ya listas las orejitas y tenemos terminada la conejita espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial miren 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 Gracias.